¿Qué es la tradición artesanal? Estamos en una tradición francamente artesanal que viene de hace siglos y que se refleja en cómo se enseñan las escuelas de arte mientras aprendes pintura. Te preguntan, ¿y vos qué haces? Yo soy artista y digo, ¿pintás? Nadie te pregunta qué problema estás investigando, en qué rama de conocimiento estás inmerso, qué es en realidad lo que hace que el arte sea arte. No es que lo pintes o lo esculpas o lo fotografías. Entonces vengo desde afuera con una óptica casi ingenua de por qué no tal cosa. Tratar de que las cosas no se encaminan en túneles rígidos y hacer la sugerencia desde un punto de vista pedagógico y no tecnológico. Entonces, porque una discusión es si hay que partir a la fotografía o, yo pienso, hay que llegar a la fotografía. Y, aunque el centro es un centro de fotografía y, por lo tanto, parte de la fotografía, y está bien, no pretendo que cambien de título o de misión, me parece importante mantener presente de que al usar un instrumento uno tiene que tener necesidad de utilizarlo y no utilizarlo porque sí. Y hoy justo estaba poniendo el ejemplo de que si vos tenés una cuchara, un cuchillo, un tenedor, palillos chinos y ponele una máquina fotográfica y tenés un plato de sopa, elegí la cuchara para comerlo porque, de otra manera, no lo comes. Entonces, en arte en general, para mí se trata de identificar el plato de sopa primero y después ver qué instrumento usás para comerlo de la manera más eficiente. Agarrás un tenedor y se te moja y, a lo largo de los siglos, podés terminar comiendo lo que está en el plato, pero no es la manera mejor de hacerlo. La disyuntiva frente a una obra de arte es si la consumís como una obra dada o si la usás como un desencadenamiento de procesos de conocimiento. Entonces, la apreciación del arte tradicional, que es la que plantean los museos, es que te presentan una obra, esta obra es importante y por eso te la mostramos, estamos reafirmando el canon de calidad, aunque no te lo dicen, pero de hecho, y arreglatela como puedas desde la obra para afuera. Y hay programas más progresistas que tratan de, a través de la obra, hacerte pensar en otras cosas. Entonces, se consideran multidisciplinarios o interdisciplinarios o transdisciplinarios incluso, pero no se dan cuenta que si vos mirás una obra y a través de la obra empezás a pensar, solamente podés pensar dentro del túnel de la obra y no afuera. Entonces, la idea era de ir por afuera, alrededor de la obra, ir atrás al origen, ver qué condiciones generaron la obra, qué problemas está resolviendo la obra, por qué la obra es inevitable e imprescindible, y verlo desde ese punto de vista. Y para lograr eso, cuando identificás el problema, y haces ejercicios en base al problema y no a la obra, y se lo presentás a los estudiantes, los estudiantes empiezan a funcionar desde el mismo punto de partida que el artista. Por lo tanto, acompaña al artista en el proceso creativo, y por lo tanto, se convierte en un colega del artista en lugar de un consumidor. Y al final del proceso, sí, ven la obra. Hasta ese momento, no saben cuál es la obra. No la tienen presente. Y en esa comparación, entonces, bueno, vos hiciste esto, para ese problema yo hice esto. Digo, vos serás artista, pero lo mío es mejor. O, uy, nunca se hubiera ocurrido que bien. Ese tipo de diálogo. En lugar de tener un ícono en la pared que sabés que es importante y es bueno, pues si no, no estaría ahí. Por lo tanto, tenés que aceptarlo y lo descodificas o no lo descodificas. Y si no lo descodificas, sos un ignorante, etcétera, etcétera. Si el museo es una iglesia, que muchas veces se usa, que por lo menos equipe al acólito con la posibilidad de ser un hereje, en lugar de prohibir la herejía. Y es en esa posibilidad y libertad de la herejía donde un museo puede ser pedagógicamente viable. Siempre uso la analogía de los programas de computadora, que un buen programa viene con una posibilidad de desinstalar el programa cuando ya no te sirve. y pienso que en cualquier clase, desde primaria a universidad, debiera venir con la posibilidad de desinstalar lo que estás aprendiendo en el curso. Y claro, no sé cómo se haría, pero sí pienso que la misión fundamental no es la de dar datos, que es lo que normalmente se hace, sino equipar al estudiante en el acceso a los datos. Es decir, que pueda acceder, que sepa cómo acceder a los datos que están por todos lados. El infinito de información va creciendo cada vez más. Y no hay manera de administrarlo a menos que sepas cómo acceder, cómo configurar, cómo hacer conexiones, cómo no cargarte con datos que no te van a servir. Y la mayoría de los datos que te dan el proceso de educación son datos que son anacrónicos casi en el momento que terminan de dártelas. Y es ahí donde el desaprendizaje es importante. O sea, el desaprendizaje técnicamente es muy difícil o imposible, pero por lo menos el tener una distancia crítica frente a la información y saber, esto a vos te sirve en este momento, pero mañana ya no te sirve. No te cases con él porque el divorcio va a ser muy difícil. El otro día, acá, en la reunión que tuvimos, la primera reunión con los muchachos, me di cuenta, así, así, con claridad, ¿no? Que es la primera vez en que, en la historia probablemente, que hay en el campo de la fotografía, hay más productores que consumidores. En la pintura hay tantos pintores, pero hay muchísimos que van a ver la pintura. La fotografía es al revés. Con los teléfonos hay una millonada de fotos que nadie mira, ni siquiera que las sacó, y que pasan, se pierden para siempre. Y todo el mundo, casi como echar una mirada, echar una foto. Entonces, casi una extensión biológica y ya no de producción de conocimiento. Un trauma cultural, no te digo ni bueno ni malo, pero es un cambio que hay que registrar. Yo mismo no sé qué hacer con él. Creo que en la actividad en los barrios, justamente, es donde podemos reactivar el uso de la fotografía telefónica, por darle un nombre, para que tomen conciencia de lo que están haciendo. Entonces, yo pienso, si hacemos que la gente se convierta en guía turista de su propio barrio, o en historiadores de su barrio, y registren los puntos que apoyan la tarea. Para bien, para mal, a mí no me importa. Pero empiezan a enfocar y a documentar con el teléfono. Con eso vamos creando una nueva cultura que revitaliza, no me importa la fotografía, pero revitaliza el contacto de artesanía con realidad. Que es lo que sí me importa. Asegurarnos que lo que se haga en el barrio, en términos de fotografía, sea una forma de empoderar a la gente del barrio. Que eso está claro en la ideología del proyecto. Pero, por ejemplo, al final se podría hacer una publicación de todos los barrios en un tomo, que representaría al CDF correctamente. O se pueden hacer cinco tomos separados que representan al barrio. Entonces, ese tipo de enfoque. Una vez que tenemos una publicación del barrio individualizada, el barrio puede tener un orgullo de tener la publicación. En el fondo, lo que importa es que hay una cultura que es colectiva, que es anónima, que no importa quién es el autor de ideas particulares, y todas confluyen para ir formando la sociedad, para bien o para mal. Y yo me siento en eso. O sea, mi autoría, yo la uso no para lograr fama personal, sino como posibilidad de acumular un poco de poder para que vos me hagas una entrevista. Porque si no, no me haría la entrevista. Entonces, soy muy cínico al respecto. No creo en la posteridad, por ejemplo. No me importa qué pasa después que me muera. Y es un problema que obviamente se está haciendo más y más presente. Y lo que importa es cuánto sirvo de palanca para lograr ciertos cambios que tienen importancia como cambios y no como quién aplicó la palanca. Y creo que eso es otra cosa que hay que cambiar. Que estamos todavía pensando en una ideología capitalista, competitiva, en la que hay que afirmar el nombre personal como una marca comercial que le vence la prioridad a las otras marcas comerciales. A mí eso no me interesa.